Yo nací en Puerto Rico, y en Nueva York me crié, ay, pero nunca me olvidaré. Espacios, honor. Mi tierra o jorenqueña, nunca podré olvidar. Oye, tu hermosa Riviera, ni tampoco como se baila y suena, su famosa bomba y su plena. Algún día volveré y a tu veras, a la tierra del gran japonés. Oye, puertorro del alma, yo quiero volver a verte. Oye, puertorro del alma, ay, yo nunca dejaré, ay, de amarte. Espacios, honor. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, que yo vuelvo y va a la tierra, el gran puestante yo. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo me montaba en el lancón, cruzaba el río grande, y llego a lo de esa aldea. Espacios, honor. Espacios, honor. Espacios, honor. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, puertorro del alma, yo nunca dejaré de amarte. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, para mis panas Ferranón, de Libertas Santiago Montañé, oye que prontito lo veré. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, puertorro del alma, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la verdad. Yo nunca dejaré de amarte. Oye, te juro que yo quiero gozar en villas palmeras. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero cuando no te llevo en mi corazón. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, yo quiero llegar a un venta de amor. Yo nunca dejaré de amarte. Oye, yo quiero gozar de lo bueno. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, yo quiero volver a verte. Yo nunca dejaré de amarte. Es precioso nada. Yo nunca dejaré de amarte. Es precioso nada. Ay, lo que decimos con chifrito. Ay, que sí, que sí, que somos de Puerto Rico. Ay, que yo no me quiero. Ay, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, que sí, que sí, que sí, que sí.